Bueno, en esta pareja que viene también de, en este caso, Badajoz y Cáceres, buenas tardes a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí. Es un centro de educación especial en Badajoz y en Casar de Cáceres un instituto. O sea, que os conocíais de antes, erais pareja, os habíais, ¿no?, un viaje juntos. Adolfo, trabajáis en la... Entonces traéis dos experiencias a exponerlas. Posicionerlas. Maravilla. Yo les conozco por internet, pero no nos habíamos enviado las fotos. Entonces, Paco y Adolfo, vale. Ya veréis. Yo lo que tenía es que he recibido dos laboratorios que he visto que iban con contraseña, pero digo, es todo el mundo que nos van a abrir. Es una aplicación que habéis creado allí. Nos cuentas un poco mejor y, sobre todo, porque lecto escritura, me creo así un poco de... Sabes que aquí infantil aún está empezando. Venga, contando. ¿Me deja ahí? Sí. Pero fue una vez que el autobús de Nascos y Cuartos se va a ir hacia los hoteles volantes. Vale. No, vamos a ser... Vamos a tratar de ser breves porque llevamos todo el día aquí y, bueno, tampoco necesitamos mucho tiempo. Venimos mi compañero Paco y yo desde Extremadura. Trabajamos en la consejería y queremos presentaros dos laboratorios que la consejería ha desarrollado. Es el laboratorio de lectoescritura y el laboratorio de inglés. Yo voy a hablar del laboratorio de lectoescritura y Paco comentará luego el laboratorio de inglés. Bueno, este laboratorio de lectoescritura está destinado a la educación infantil y a la educación primaria. Y lo que pretende, sobre todo, es desarrollar los procesos neurológicos y psicológicos implicados en el aprendizaje de la lectura. En ningún caso este laboratorio tiene la intención de sustituir a los métodos que utilizan los maestros, sino que quiere servir de apoyo a la labor que realizan. El laboratorio no está diseñado con un enfoque concreto. No atiende a métodos globales o a métodos fonéticos, sino lo que intenta es reforzar los procesos psicológicos que están implicados. Por lo tanto, independientemente del método que se utilice, puede resultar útil. Eso no significa que alguna de las actividades que incluye sí esté asociada a alguno de esos métodos, porque tiene que ser así. Pero no está diseñado desde ese enfoque. Las características que tiene, bueno, pues es flexible y adaptable, es interactivo, permite reforzar al alumno ante el acierto y encauzarlo ante el error. Y sobre todo le permite al profesor un control y una evaluación de lo que está realizando el alumno. ¿Cómo funciona el acceso? Bueno, en Extremadura tenemos diferentes plataformas que atienden a los diferentes servicios de la comunidad educativa. Entonces, lo que ha hecho la consejería es crear un usuario único para todos esos servicios. Tanto si se accede a la plataforma de gestión de centros, como al portal educativo, como a los laboratorios, al portal multimedia. El profesorado tiene siempre el mismo usuario y contraseña, no necesita duplicar las cosas. El acceso al laboratorio, por lo tanto, lo realiza con su usuario y su contraseña que tiene para todos los servicios. Cuando accede el profesor tutor, lo que encuentra es un listado de los alumnos que tiene asignados para ese curso. Él no tiene que hacer nada, porque está conectado con la plataforma de gestión y esta plataforma descarga todo el listado de alumnos. Lo que hace básicamente el profesor es crear cuadernos y asignarlos a los alumnos para que trabajen. ¿Cuál es la ventaja? Sobre todo que el alumnado puede trabajar bien en el centro, si él se los lleva al aula de informática, o bien pueden hacerlo desde casa, con su usuario y contraseña también del alumno. Además, el perfil administración controla toda la plataforma y asigna a los usuarios y el perfil de padre y madre, que hasta ahora no os había hablado de él, también tiene un acceso distinto al del tutor y permite ver el trabajo que tienen que realizar los niños y los informes derivados de ese trabajo. Bueno, os voy a explicar cómo es la estructura de los cuadernos y entramos a la plataforma un poco para que la veáis. Sí debo deciros que solo pueden acceder a la plataforma los que pertenecen a la comunidad educativa extremeña, es decir, sean padres, alumnos o profesores. Nadie externo a la comunidad puede acceder. ¿Por qué? Porque al acceder se carga el listado de alumnos que tiene. Si vosotros no tenéis asignado alumno, no podéis acceder. Bueno, el laboratorio consta o la unidad de trabajo del laboratorio son los cuadernos. Los cuadernos están formados por talleres y estos talleres a su vez por ejercicios. El profesor tiene dos opciones, o utilizar los cuadernos prediseñados que trae el laboratorio o elaborar sus propios cuadernos. Esta segunda opción es la más recomendable. Hay 42 cuadernos prediseñados que atienden a todos los cursos, desde infantil hasta sexto de primaria, en número variable. Aquí vemos un listado de cuadernos prediseñados. Tienen diferentes objetivos estos cuadernos y pueden venir muy bien para un trabajo puntual que quieran enviar los tutores. Pero lo interesante es elaborar sus propios cuadernos. ¿Cómo elaboran los cuadernos? Añadiendo talleres a esa unidad de trabajo. El laboratorio tiene 1.200 talleres que suman diferentes ejercicios con un total de 5.000 y pico ejercicios diferentes. Entonces, claro, el tutor solo puede manejar los talleres, no puede manejar los ejercicios, porque si no, se tiene un listado de 5.000 ejercicios que tiene que ir añadiendo. Eso es un volumen que no se puede manejar. Lo que hace es manejar los talleres... ¿Pasa a la de antes, Paco? Aquí tenéis un listado de talleres que están clasificados por objetivos, lo que persigue cada uno de esos talleres. Bueno, los talleres se centran en aspectos como la atención, la memoria auditiva y visual, la asociación fonema-grafema, conciencia fonológica, todos los procesos que trabajan, sobre todo inicialmente los maestros de infantil y continúan los de primaria. Se intentó que el laboratorio tuviese un carácter global. Es decir, como hay diferentes ritmos de aprendizaje y en un colegio aprenden a leer y escribir en infantil y otros esperan hasta la primaria, se intentó que estos talleres y cuadernos tuvieran una visión global. Entonces, permitiesen adaptarlo al aprendizaje que estaban realizando y no al curso al que se encontraba el alumno. Ahí tenéis un ejemplo de los ejercicios que componen los talleres. Ahora me voy a sentar y voy a acceder un momento a la plataforma para que veáis cómo funciona. Bueno, esta es la web que se encuentra en la dirección lectoescritura.educares.es. Voy a acceder con mi usuario. Bueno, el laboratorio recibe con un mensaje de bienvenida y aquí aparecen los perfiles. Claro, porque una misma persona puede ser profesor y padre al mismo tiempo. Entonces, puede cambiar el perfil. Ahora yo estaría trabajando como profesor. Aquí aparece una pestaña, la pestaña cuadernos, donde yo voy a encontrar los cuadernos prediseñados que ofrece el laboratorio. Tardo un poco en cargarse, depende de cómo vaya la web. Estas son las pestañas de gestión. Como os decía, estos cuadernos prediseñados que aparecen en el laboratorio se pueden asignar a los alumnos. ¿Cómo lo puede hacer? Puede hacerlo a su grupo clase completo, porque le aparece como grupo, o alumnos individualmente. Es decir, si él quiere establecer niveles de dificultad, puede hacer grupos de dificultad dentro del mismo aula y asignar los cuadernos diferentes a cada uno de esos grupos. Al mismo tiempo, puede asignar cuadernos al grupo completo. Lo importante es que señale en cada cuaderno la fecha de ejecución, el tiempo que tiene y avisa al alumno de para qué es ese cuaderno y cuándo tienen que entregar. Porque si un alumno puede tener hasta tres o cuatro cuadernos y puede ser bastante complicado. Hay una cosa que hemos hecho también, y es que hemos limitado el acceso al laboratorio, sobre todo al tutor, que suele ser el maestro de lengua. Porque si no, podríamos encontrar a niños que tendrían asignado cuadernos de diferentes maestros. Y como los padres pueden ver los cuadernos que tiene asignado, tampoco queríamos generar una situación de ansiedad para los niños y para los padres que vieran un exceso de trabajo. Entonces, ahora mismo es el tutor, si es maestro de lengua, el que asigna a los cuadernos. A ver si se carga el alumnado. Esto es un listado de alumnos ficticios que tengo yo con este perfil. Entonces, la edición de los alumnos no se permite porque el programa se conecta con la plataforma Rayuela, que es la que tenemos para gestión de centros. Entonces, aquí vuelca todos los datos. Datos de los alumnos. Entonces, no necesita cambiar nada. Lo único que hace es, a través de la pestaña grupos, crear sus propios grupos. Yo selecciono nuevo grupo y tengo aquí mis alumnos, todos los alumnos que conforman mi clase. Y si quiero, por ejemplo, crear un grupo de trabajo para el verano, pues indico el nombre del grupo, a quién va destinado y voy añadiendo alumnos a mi nuevo grupo. Creo este nuevo grupo y a él, pues, le asigno los cuadernos de trabajo. Además, se genera para cada alumno que realiza los cuadernos de trabajo dos informes. Un informe del resultado del cuaderno y un informe del resultado, digamos, del seguimiento por sesiones. Es decir, del número de veces que ha entrado, del tiempo que ha empleado en realizar esos cuadernos y del resultado de cada uno de ellos. Estos informes aparecen aquí señalados para el tutor, para cada uno de sus alumnos. Y, al mismo tiempo, los padres pueden ver esos informes. Esta es una decisión que nos parecía transparente, que los padres pudiesen conocer cuál era el resultado del trabajo que estaban realizando los alumnos. Y, por último, comentaros el sistema de avisos que tiene la plataforma. Es decir, cada vez que la plataforma detecta algo, como, por ejemplo, la finalización de un cuaderno, un alumno que tras un tiempo prudencial no ha empezado a ejecutar el cuaderno, un alumno que lo comenzó y todos han terminado y falta él, la plataforma envía avisos al tutor de todas estas incidencias. Los padres también reciben avisos, por ejemplo, cuando su hijo termina un cuaderno o cuando el tutor o el profesor le quiere comunicar algo. Si cambio el perfil alumno, a ver si cambia porque va un poco lento, vais a ver que para el alumno la plataforma es muy sencilla. Aparece un listado con los cuadernos asignados y un listado con los avisos que tiene disponibles. Para los niños de educación infantil que están comenzando a utilizar el laboratorio, los nombres de los cuadernos pueden sustituirse por iconos o dibujos, por ejemplo, un balón de fútbol o una sombrilla. Así ellos solo necesitan acceder y verán el dibujo que es más orientativo, que le puede decir la profesora que tienen que hacer el cuaderno con el dibujo del balón. Y ellos entran y automáticamente salta una ventana desde la que ven el cuaderno. Este es el perfil de alumno. A ellos les aparecen aquí, no tengo cuadernos pendientes ni tampoco tengo avisos. Les aparecerían en estos dos listados. Voy a tratar de ver si podemos ver los cuadernos porque tardaron antes un poco en cargarse. Aquí están. Estos son los cuadernos prediseñados. Y crear un nuevo cuaderno es tan sencillo como yo tengo aquí todos los talleres. Evidentemente, hay que trabajar un poco previamente con la plataforma para saber cuáles son los talleres a los que quiere uno acceder. De todas formas, yo puedo hacer un filtro. Por ejemplo, si yo selecciono infantil el curso tercero y todas las áreas, y me filtra los talleres que son orientativos para la educación infantil. A medida que vamos avanzando de curso, disponemos de menos talleres, porque los talleres destinados a quinto y sexto están enfocados sobre todo a la comprensión lectora. Si yo necesito crear un cuaderno, voy añadiendo estos talleres a la lista. Lo estoy haciendo aleatoriamente. Puedo previsualizar cualquiera de los talleres si no sé muy bien en qué consiste, aunque aquí, mientras se carga, aquí aparece la información de esos talleres. Ordena este grupo de letras de modo que se pueda leer así. Se ha intentado que el diseño también fuese ergonómico para los niños, que no tuviesen dificultades con los colores o que les distrajese la atención. Bueno, este es un ejemplo de ejercicio. Estaba creando el cuaderno, selecciono los talleres que necesito, hago clic en crear cuaderno y el cuaderno ya está creado. Es este que acabo de hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Y solo quedaría asignar este cuaderno a los alumnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el laboratorio virtual de lectoescritura. El proceso es sencillo y llevamos un año con él trabajando y poco a poco los centros se están animando a utilizarlo. También, para acompañarnos solo a la plataforma, a través de los centros de profesores, se les está dando formación a los tutores que quieren utilizarlo para que aprendan, sobre todo para que profundicen en el uso de los talleres, que es lo más complejo analizar tantos talleres con los que cuenta el laboratorio. Y nada, eso es todo. Os dejo ahora con Paco, que os va a hablar del laboratorio. Bueno, os voy a hablar del laboratorio virtual de inglés que hemos desarrollado en la Consejería de Educación de Extremadura. El objetivo principal con el que lo hemos desarrollado ha sido intentar aprovechar todo lo bueno que aporta Internet para el aula de idiomas y poniendo un especial interés en todo lo relacionado con los aspectos orales, tanto de comprensión como de expresión oral. ¿Qué es el laboratorio? El laboratorio se puede concebir de muchas maneras. Nosotros lo que pensamos es que había que intentar recoger todas las soluciones tecnológicas que nos ofrecía la web 2.0 y ofrecérselas, acercárselas al profesorado y acercárselas acompañándolas de contenido y acompañándolas de una plataforma que fuese al mismo tiempo una plataforma de seguimiento educativo y una plataforma de comunicación. Los contenidos educativos con los que cuenta el laboratorio son para todos los niveles, empezando en infantil y llegando hasta bachillerato y además incorporando materiales para todos los cursos de la Escuela de Idiomas. Los materiales, como veréis más adelante, si nos da tiempo a hacer un poquito de navegación por el portal, son materiales que gráficamente, no solo en cuanto a contenido, sino gráficamente también están adaptados al tipo de usuario. Cuenta con un sistema de evaluación, asistencia y monitorización del trabajo del alumno y ofrece una propuesta de itinerario formativo. Os cuento qué es eso. Cuando el alumno entra en la plataforma, que como ya ha comentado Adolfo, el sistema de acceso es igual, es a través de usuario y contraseña, por lo tanto, digamos que lo vais a ver pero no lo vais a poder usar, desgraciadamente es así. Pero bueno, lo que pretendemos también trayendo esta experiencia aquí es que sepáis lo que se está haciendo en otros sitios, por si en algún momento hay ideas que os parecen interesantes trasladar a vuestra administración educativa. Entonces, os decía que cuando el alumno entra en el laboratorio virtual, por primera vez automáticamente se le lanza un test inicial. Ese test inicial, si el alumno puede optar por cerrarlo o realizarlo. Si lo cierra, pues bueno, entra en el laboratorio y puede hacer las cosas que después veremos. Pero si lo realiza, automáticamente el laboratorio le asigna un plan de trabajo. Un plan de trabajo que el alumno, según indique el profesor, podrá realizarlo dentro del aula, en su casa, con mayor o menor asiduidad. Entonces, el sistema de evaluación, vamos, el sistema de seguimiento no es un seguimiento completo. O sea, el profesor no va a saber qué es lo que ha hecho cada alumno en cada uno de los ejercicios. Va a ser, el profesor va a saber que el alumno ha entrado en la plataforma, ha realizado los ejercicios, si lo tiene pendiente o si lo ha concluido. En realidad no se plantea en ningún momento la plataforma como un sistema de evaluación. Ya os digo, por eso es seguimiento solo. No es un sistema de evaluación, sino un sistema de trabajo. O sea, que el alumno tenga ahí un banco de materiales que pueda trabajar y que el profesor pueda hacer un cierto seguimiento de ello. Después ya os comentaré, cuando veamos los materiales, que hay formas de que el profesor pueda supervisar el trabajo del alumno. ¿Puedes darle un poquito para atrás? Sí, bueno, pues entonces, os decía que el alumno cuando realiza ese test inicial recibe un plan de trabajo que en principio es asignado automáticamente por el laboratorio. Pero en las preguntas que ha realizado en ese test inicial hay preguntas que son de autocorrección, vamos, de corrección automática y hay otras que son para evaluar por parte del profesor. Entonces, si el profesor decide evaluar, corregir esas preguntas, generaría una nueva nota, digamos, ¿no? Una nueva evaluación. Con lo cual, si la valoración por parte del profesor se desvía de la valoración de las preguntas automáticas, automáticamente se le asignaría un plan distinto. Habría tres, digamos, dentro de cada nivel, habría un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo dentro del mismo nivel curricular del alumno, ¿vale? Y el profesor, además, en cualquier momento puede reorientar este plan de trabajo del alumno. Si considera que a lo mejor las tareas que se le han asignado automáticamente son superiores o inferiores a su nivel, en cualquier momento puede retirar paquetes de tareas y añadir otros paquetes nuevos, ¿vale? Con lo cual puede en cualquier momento personalizar el plan de trabajo del alumno. Como os decía, los contenidos educativos digitales con los que cuenta el laboratorio es un currículum completo, además son materiales con una estructura curricular, o sea, repasan todos los contenidos programáticos de los distintos niveles educativos y aceptan y van desde preescolar hasta bachillerato e incluyendo las escuelas oficiales de idiomas. Cuenta con 1.500 paquetes de tareas que, como ya os digo, aunque a cada alumno, si realiza ese test inicial, se le asigna un plan, digamos, que viene definido por defecto, en cualquier momento nosotros podemos acudir a esos paquetes de tareas hechos y asignarle nuevos. E incluso podemos crear nuestros propios paquetes de tareas con material que haya dentro del laboratorio o con material externo que nosotros queramos incorporar. O sea, que digamos que intentamos también potenciar el papel del profesor, que no planteamos una enseñanza asistida por ordenador, sino complementada por el ordenador. Entre los materiales, digamos, no curriculares, o sea, que no tienen una estructura curricular, contenidos con los que cuenta el laboratorio, tiene 700 e-books o audiolibros. Estos se corresponderían con esta imagen y sería un texto original, un libro original en PDF acompañado de su correspondiente archivo o conjunto de archivos en MP3. Este material, a lo mejor, para muchos de los niveles de la enseñanza arreglada, puede resultar un poquito fuerte, pero también se puede plantear el trabajo de fragmentos de esos libros. No he dicho, y quizás lo debería haber dicho al principio, que los destinatarios del laboratorio son los profesores de inglés, pero también son los profesores de las secciones bilingües, son los alumnos, son los padres y son los profesores de todas las áreas que estén interesados en aprender inglés. Con lo cual, esto también es un material que puede servir para el reciclaje del profesorado de inglés. Pues, muchos de estos libros los tuvimos que leer en la carrera, ahora podemos leerlos y escucharlos al mismo tiempo. Después, aparte de esos 700 e-books, que además están grabados, pertenecen a un proyecto que se llama Libre Box Recording, que se desarrolló en Estados Unidos, y es un software libre, o sea que podéis acceder a ello en la red si lo buscáis. Están grabados por gente que se ofreció voluntariamente a leer esos libros y hacer una grabación, con lo cual la variedad de acentos que hay es enorme. Hay acentos, sí, Libre Box, Libre, sí, L-I-V-I-R y B-O-X, Libre Box. Después la Box, sí, son grabaciones, Libre Box Recording. Después tenemos también 40 fábulas ilustradas, que cuentan también con audio en inglés, audio nativo, y 44 e-books interactivos, que digamos serían versiones en flash de estos, pero comprimidas. Pensando, pues, que muchas veces, por ejemplo, en el aula de inglés se suele dar a los alumnos un material obligatorio de lectura, bueno, pues, quien no quiera darlo y tiene aquí material para darlo. Y después, aparte, hemos creado también 4 cómics, estos no cuentan con audio, que son ya, como veis, en un formato mucho más potente gráficamente y que son muy interesantes también. Después tenemos 300 e-comics. Los e-comics, pues, bueno, como el proyecto, todo lo que tiene es software libre, lo tiene para lo bueno y para lo malo. Son, para que sea software libre, evidentemente no tiene que tener copyright, con lo cual tiene que tener una antigüedad también, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar son cómics antiguos, americanos, pero bueno, que ahí están, quien vea que ahí le puede sacar provecho, pues, los puede utilizar. Las películas ocurren lo mismo, tenemos 70 películas en versión original, tenemos Cirano de Bergeras, pero no de Gerard Depardieu, y tenemos otra versión más antigua, ¿no? Pero bueno, son materiales, la verdad es que también hemos trabajado mucho que la carga sea muy rápida, entonces, estas películas que podemos descargarlas íntegramente, podemos también ejecutarlas online con mucha velocidad. Ya vamos a ir viendo herramientas con las que cuenta el laboratorio, tenemos un grabador, reproductor de vídeo. Cuando estamos trabajando en laboratorio, en sesiones de formación, pues bueno, también le planteamos al profesorado cómo creen ellos que se puede explotar esto. Y la verdad es que cada profesor plantea una forma distinta. Anteriormente, digamos, en tiempos pasados, si queríamos conseguir un... o sea, queríamos evaluar al alumno por su expresión oral, podíamos acudir a plantear una entrevista, lo cual técnicamente es un poquito difícil, vamos, consume mucho tiempo, es muy difícil que podamos dedicarle 10 o 15 minutos a evaluar a cada alumno. Podíamos hacerlo a través de una grabación de audio. Ahora planteamos que se puede hacer una grabación de audio y vídeo, o sea, que al alumno le podemos plantear en un paquete de tareas de esos que creamos, pues que lea un fragmento de un libro delante de la webcam y lo grabe y nos lo envíe a través de la propia plataforma. Después veremos un poquito más de cerca. Tenemos también un diccionario multimedia, este más orientado a la primaria, que ofrece el texto de la palabra, una imagen y el audio. Entonces sería un material de consulta, pero también un material que nosotros podemos pedirle al alumno que trabaje, que busque determinadas palabras y construya frases o lo que sea y deduzca el significado a través de la imagen y del audio que le damos. Tenemos también un traductor para traducción directa e inversa, eso entre las herramientas, y un generador de voz automático, no sé si sabéis qué son las herramientas de text-to-speech, que tecleamos el texto y nos lo convierte a voz. Entonces ahí generamos, estamos generando archivos de audio. Primero lo podemos utilizar para saber cómo se pronuncia una palabra, la tecleamos, pinchamos y nos dice cómo se pronuncia. Pero también tenemos la opción de descargar este sonido en MP3, con lo cual contamos con un material que el alumno puede utilizar también para hacer sus propias creaciones, una presentación, un vídeo, etc. Este es un elemento muy importante que tiene el laboratorio, que es el gestor de archivos. El gestor de archivos, bueno, cuando el profesor entra y el alumno entra, automáticamente, como se cargan los grupos, los alumnos de ese grupo, se genera un aula virtual. Entonces esa aula virtual tiene un gestor de archivos, que es como un disco duro virtual compartido entre alumnos y profesores, un disco virtual que está en este caso en el servidor de Mérida, pero donde el profesor puede verter sus archivos, los alumnos pueden rescatarlo, los alumnos pueden crear lo que sea, subir lo que sea a ese gestor de archivos y el profesor rescatarlo de la carpeta de cada alumno. O sea, yo cuando entro en mi grupo, a mí se me cargan aquí la carpeta del curso, en la que yo soy el único que puede escribir, y las carpetas de los alumnos, en las que cada uno puede escribir en su carpeta y yo puedo escribir en la de todos. Y todo tipo de archivos. Después también tenemos una herramienta de chat de texto con opción de videoconferencia. El chat de texto permite múltiples usuarios, permite toda la clase si queremos que participe en un mismo chat a tiempo real. Cada línea, cada usuario, digamos, se le asigna un color automáticamente, con lo cual vamos a reconocer un poco quién es el que está hablando. Y después la acción de videoconferencia la hemos probado hasta con 5 o 6 usuarios y si las condiciones de la red son normales, los aguanta. A partir de ahí ya nos quedamos sin ancho de banda, ya empezamos a tener problemas de visualización. De todas maneras, el uso pedagógico que proponemos con esta herramienta, en concreto la de videoconferencia, sería el trabajo en roleplay, por ejemplo, que es muy típico en los alumnos. O sea, que es muy típico en el aula de inglés. ¿Qué lo podríamos hacer? En modo videoconferencia, si los alumnos disponen de webcam, en concreto si tienen los ordenadores de Escuela 2.0, si la tienen, o si no, utilizando el chat de texto. Y también podríamos nosotros, como profesores, rescatar esa conversación y convertirse en un material evaluable. Aparte de eso, tenemos acceso a herramientas de consulta, como es la Wikipedia en inglés, digamos, a accesos directos que ya tenemos creados dentro del laboratorio y que se nos abren en ventana emergente. La Wikipedia, el acceso al diccionario web reference, que es diccionario multilingüe y monolingüe, si no lo conocéis, lo conoceréis, me imagino que es muy interesante. Después tenemos gestor de canales RSS, que nos permiten suscribirnos a publicaciones que sean de nuestro interés, pues a revistas, periódicos, blogs, etcétera. Y tener, digamos, en un listado las noticias importantes de esos sitios. Y después tenemos acceso a materiales de la propia consejería y como veremos después, tenemos la opción de incorporar nuestros propios enlaces. O sea, que si vosotros, como profesores, estáis acostumbrados a trabajar con cuatro o cinco páginas, podéis incorporarlas como enlaces permanentes dentro de vuestro laboratorio. Creáis el enlace y siempre lo vais a tener ahí, estéis en la clase de segundo A, en la de tercero A, en la de cuarto B. Van a estar siempre en vuestro laboratorio como una sección de favoritos, aunque estéis en equipos distintos, porque en realidad, ya digo, está en la plataforma. Entonces, bueno, lo que se plantea es que podamos trabajar de modo flexible. Habrá profesores que opten porque sus alumnos hagan el test inicial y sigan el programa que le asigna al laboratorio. Habrá otros que digan, no, yo esto no lo, no quiero que lo hagan y yo simplemente quiero utilizar las herramientas. Y digamos que cada uno adapte su forma de dar clase a la, bueno, las posibilidades que ofrece el laboratorio a su forma de dar clase, ¿no? Entonces, ya os digo, unas veces con mayor intervención del profesorado y otras veces con menos. También habrá profesores que dirán, pues yo el tiempo de aula lo dedico a dar las clases como lo he dado siempre y aquí tengo un material que le asigna al laboratorio automáticamente al alumno y que el alumno lo realice en su casa. Yo simplemente voy a ir supervisándolo. Bueno, el hecho de que sea una aplicación web también es importante para nosotros. ya empieza a ser un poco una realidad en todas las comunidades autónomas, pero es bastante frecuente que en los centros escolares el sistema operativo que tenemos sea Linux y en el hogar sea mayoritariamente Windows. El hecho de que sea una plataforma web hace que trabajemos con navegador y que podamos trabajar en cualquier sistema operativo. No necesitamos tener nada instalado. Para quien le pueda interesar los materiales están catalogados atendiendo a los niveles del marco europeo de referencia de las lenguas y después hemos pretendido en la línea de lo que se decía esta tarde en la conferencia inaugural que la propuesta que le hagamos al alumno sea atractiva o sea que se divierta y realmente ahora si podemos vemos algunos de los materiales creemos que en gran parte lo hemos conseguido yo os digo probando materiales personalmente he tenido la experiencia de ir a probar materiales de infantil y nos hemos tirado dos horas y media hablando permanentemente en inglés los chavales enganchadísimos y sin acordarse de que había que cambiar de aula ni nada. Entonces bueno hay que intentar en lo posible que la propuesta que le hagamos sea atractiva para los alumnos y después también hemos buscado se podría haber hecho un laboratorio mucho más complejo pero hacerlo complejo también es hacerlo más difícil de uso entonces pretendemos que sea muy asequible para el profesorado tanto para el que está muy familiarizado con las TIC como para el que no lo está y ahora si puede voy a intentar navegar un poquillo por el portal porque veáis como es por dentro bueno como veis aquí como veis aquí cuando he entrado he entrado y me aparecen los distintos perfiles yo tengo perfil de administrador también tengo perfil de padre porque tengo alumnos estudiando en centros públicos estudiando poco por cierto o menos de lo que me gustaría y también perfil de profesor de profesor de distintos grupos por cierto también cada profesor tiene cuando entra un grupo de prueba para que vaya fogeándose digamos en el uso del laboratorio bueno cuando un profesor entra lo primero que se encuentra es esta pantalla aquí puede acceder al plan del alumno si ya tiene plan puede acceder a sus resultados y tenemos aquí un botón que nos interesa mucho que es el de Logging As que es para que nosotros como profesores le abramos la sesión al alumno vamos a tener muchos alumnos en infantil y en primaria que no saben sus claves sus contraseñas de rayuela o habrá algunos que ni siquiera sepan leer y escribir entonces si nosotros hacemos esto automáticamente estamos entrando como alumnos estamos abriendo la sesión del alumno de aquí y ya no hay vuelta atrás o sea digamos que ya no pueden volver a ser el profesor yo lo que he hecho ha sido entrar como profesor y abrirle la sesión al alumno esto lo haría pues acercándome al pupitre del niño entro con mi clave le abro la sesión y ya me voy a otro ordenador donde hago la misma operación y así con todos los niños con los que quiera hacerlo como veis automáticamente al niño se le ha abierto el test este es el test que tendría que realizar iría contestando a las preguntas y recibiría esa valoración bueno como bueno todos estos iconos representan los distintos módulos del laboratorio como es más completo por la parte dos minutos vaya como es más completo por la parte del profesor os lo voy a enseñar rápido vale vale bueno entonces voy a intentar detenerme en las cosas que por ejemplo no he comentado en la presentación aquí tenemos un icono un icono que nos carga juegos estos juegos son juegos educativos que podemos seleccionarlos como en la opción multijugador o sea que podemos tener a un alumno en la primera fila jugando contra un alumno de la última fila de la clase y son juegos educativos y muy atractivos van ofreciendo la puntuación que va obteniendo cada uno y la verdad es que están muy bien aquí tendríamos que estar dos usuarios en la misma aula virtual para poder jugar entonces ahora mismo no vamos a poder jugar pero bueno tenemos varios los contenidos los contenidos tendríamos por una parte un desplegable en la que veríamos los cómics los ebooks los interactive ebooks las películas material para bilingües para las secciones bilingües y después las educational units ahí podríamos filtrar por el nivel educativo que quisiéramos por ejemplo preschool aquí tendríamos la lista de recursos hay cosas que estamos mejorando precisamente a través de la formación los profesores a veces nos plantean algunas cosas que mejoran la ergonomía del laboratorio etcétera bueno entonces nos abre la ficha del alumno podemos descargarla es importante que tengamos esa opción de descarga porque así no tenemos que confiar en el estado de la red nosotros contamos con una intranet que suele funcionar muy bien pero si lo llevamos en local pues mucho mejor y podemos también verlo online deberíamos poder verlo online no tenemos audio no tenemos audio hello first you have to look at the external click on the button continue bueno los materiales la verdad es que gráficamente son potentes pero también debo decir que no se quedan en los gráficos son materiales que realmente son curriculares y son muy buenos muy atractivos que queremos ir a otro nivel pues entraríamos pues secundaria sí ya es que tenemos que cortar vale no sé pues entonces bueno más o menos en la presentación tenéis un poquito más detallada la información ah bueno me preguntan sobre los materiales parte de los contenidos los de primaria y secundaria los podéis conseguir los podéis descargar o utilizar online también en la página contenidos.educarex.es y algunos de los que hay previsiblemente también se incorporarán sí esos materiales son de creación propia vamos a través de pliego no 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 te refieres que si lo hemos creado nosotros como profesores no lo han creado empresas sí hay materiales que que si están creados no 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 da para tanto nosotros hemos creado el laboratorio vamos el laboratorio en realidad lo ha creado también en el próximo concurso de traslados nos vamos a ir a Extremadura envidia 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 Gracias por ver el video